La comida asiática es muy fácil de hacer, se necesita solamente una olla, un wok. No necesitamos ensuciar demasiadas cosas en una cocina para preparar comida asiática. Es fácil, es sencilla, por ahí lo que no estamos acostumbrados son los ingredientes que tenemos que tener para hacerla. Se necesita aceite de maní, se necesita aceite de sésamo, semillas. Por ahí no estamos acostumbrados o familiarizados con los ingredientes que van dentro del wok para hacerlo. Muchas verduras, pero en sí es encontrar un balance de lo que uno tiene en la heladera y tiene ganas de ponerse a saltear en el wok y acompañarlo. O con fideos de celofán, que son los fideos de porotosnum, o los fideos de arroz, o fideos soba, o arroz blanco. Y arriba agregarle un salteado, simplemente, que lleva poco aceite, poca grasa, muchas verduras y que es excelente para la salud. Y es rápido de hacer. Hablando de los platos, o sea, de los componentes de la comida asiática, vamos a preparar una ensalada de pomelo. La ensalada de pomelo que vamos a hacer es una ensalada que la disputan entre Singapur y Malasia, de donde es el origen. La composición de esta ensalada tiene, bueno, varios de los elementos que hemos estado nombrando. Pomelo, tofu, brotes de soja, pepino, zanahoria. Es muy agradable y muy sabrosa. Esa ensalada la tenemos en nuestra carta. Nosotros nos encontramos en estos momentos en Captain Cook. Mi nombre es Marta. Y, bueno, yo soy la especialista en preparar la comida asiática acá en el restaurante. Ya que, bueno, siempre fue una pasión. Y tratamos de dar a conocer algo que en Argentina la comida étnica no está muy difundida fuera de ciertos países. Entonces, bueno, nosotros nos especializamos en dar a conocer las comidas por el país de origen y tratando de respetar al máximo las recetas con los ingredientes que se consiguen en la República Argentina. Vamos a armar una ensalada de pomelo que es clásica entre Malasia y Singapur. La diferencia entre Malasia y Singapur es que Malasia la hacen totalmente vegetariana y en Singapur le agregan o pollo o langostinos o carne. En realidad la ensalada va con langostinos y carne de cerdo. Nosotros la vamos a hacer con langostinos solos. Lo que tomamos son unos brotes de soja previamente blanqueados unos segundos en agua caliente y después pasados a agua fría. Tomamos unos bastones de zanahoria, una zanahoria pelada y cortada en bastones. Unos pepinos. El pepino está muy presente también en la comida del sudeste asiático. Tiene muchísimas propiedades. Con la zanahoria estamos con los carotenos también. Un pomelo. Usamos pomelo rosado. El pomelo rosado es más dulce que el pomelo amarillo. El pomelo en sí también hay una corriente que dice que es originaria de la isla de Trinidad. Trinidad está comprobado que es una mezcla entre una naranja y un limón. Tomamos los langostinos. Los langostinos están en sartén con un poco de aceite de maní solamente. tofu, queso tofu, que está tostadito en el horno. Para el que le guste o no lo quiera hacer puede ser un, puede ser un tofu oscuro. O puede usar un, este, tostarlo al tofu en el horno. O con un poco de aceite de maní, aceite de sésamo. Cebollita de verdeo. Maní. Semillas de sésamo. Nosotros usamos una mezcla de semillas de sésamo integral, blanco, sin tostar y negro. Y el aderezo. El aderezo o vinagreta está hecha con salsa de pescado. Los asiáticos o el sudeste asiático no usa sal para salar sus comidas, sino que usa una salsa de pescado. Que está hecha con pescados fermentados secos en sal. Después servidos y se extrae el jugo y se hace la salsa. Tiene salsa de soja, aceite de maní, aceite de sésamo, cebolla de verdeo. Originalmente lleva chiles picados o chile molido. Pero bueno, acá no hacemos la comida picante salvo que sea por pedido del cliente. Y bueno, simple y sencilla la ensalada de pomelo. Lo que decíamos con anterioridad son los componentes que llevan. Pero queda muy rico, es un plato más que saludable para la salud. Fresco para el verano y con muchas propiedades. Y que llena bastante porque trabaja muy bien en el estómago. Gracias por ver el video.